8 Cuando lleguemos al 10 tocaré tu frente y al tocarla irás 3 veces más profundo 9 más profundo 10 profundo de muy profundo a ese momento de esa escena y dime Ana ¿eso que estás recordando es de día o es de noche? ¿me repites? veo una luz amarilla ¿y esa luz se mueve? ¿es grande o pequeña? es grande ¿y qué te hace sentir que es de ahí? ¿indiferencia? ¿y esa luz tiene temperatura? ¿y ahí donde estás ¿alcanzas a ver tus días? no ¿y qué hace esa luz amarilla? se mueve ahora es una luz rosa ¿te transmite algo esa luz rosa? ¿te gusta? ¿te gusta? ¿No me dice? ¿Y qué sientes? Siento tranquilidad Permite que esa tranquilidad embargue todo tu cuerpo, lo envuelva, lo acaricie Y ahora que estás envuelto en esa tranquilidad Vea ese momento A ese recuerdo que haya afectado tu vida A ese momento doloroso A ese recuerdo triste Puede ser una discusión Una pelea Algún sueño raro Un baúl Lo puedo ¿Hay algo que te lo entienda? ¿La luz? ¿La luz? ¿La luz? ¿La rosa o la amarilla? ¿La luz? ¿La luz? Pregúntale quién es entonces porque algo nos quiere decir Recuerda que no va a hablar como yo Ella no tiene cuerdas vocales, tampoco necesita tenerlas para comunicarse Lo primero que llega a tu mente eso es... Mi abuelo Mi abuelo ¿Quién? Mi abuelo El abuelo ¿Es el abuelo José? ¿Y cómo se llama ese abuelo? Nacho Nacho Pregúntale al abuelo si tiene algún mensaje para ti o a la mitad No dice nada ¿Qué sientes que te quiere decir? Parpadea Parpadea Pregúntale si tiene algún mensaje para Rafael Su hijo Siento enojo yo Siento enojo yo Anita quisieras perdonar al abuelo por algo que hizo Él no hizo nada ¿Te quisieras pedir perdón por si algo hiciste tú? No lo conozco No lo conozco Pero por algo está sintiendo enojo Un momento Y dime ¿Qué te haces sentir enojo? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Es mi papá Es mi papá Es mi papá Enojo Y siento Como si mi abuelo estuviera en mi mano derecha Mi abuelo está en mi mano derecha Como deteniendo Como deteniendo Anita, ahorita que el abuelo te acompaña Pregunta y siente Si él está en la luz Claro que está en la luz Por supuesto Por eso se vino a ser presente para ayudar Ahora que estás frente al abuelo ¿Quieres perdonar a Rafael, tu padre? Tanto error y equivocación Me he enojado Sí, yo sé Y tienes todo el derecho de estar Todo el derecho de estar Tu corazón y tu mente tienen todo el derecho Si el universo lo permite Permita Viaja muy lejos Viaja muy profundo Viaja muy profundo De la mano del abuelo Y vea un momento Donde haya sido igual O peor que Rafael Busca ese momento Uno Encuéntralo Dos Tres Y dime Dile a dónde estás Ahí Nada Estoy bien ¿Estoy bien? ¿Y ahí donde estás? ¿Es de día o es de noche? No se ve No se ve Todos los detalles que me ves son importantes Para yo entender Para poder ayudar mejor ¿Sientes que estás? ¿En la nada? En la nada Revisa Revisa si atentaste contra tu cuerpo Veo una luz morada ¿Te quieres acercar a ella? Sí Bien, acércate entonces Ya estás ahí Métete un poquito Dime qué es ¿Está todo morado? Pregúntale quién es ¿Estás? 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 Siento bien a mi derecha Pero Siento pesado Mi brazo Siento pesado mi brazo Percibe si es el abuelo Creo que sí es Es como si me cuidara Es como si me cuidara Ayer Abuelo Nacho ¿Estás Con Anita? ¿La acompañas? Sí ¿Y por qué estás aquí en la oscuridad En vez de irte a la luz? La cuida ¿Le estás generando alguna molestia O incomodidad en su cuerpo? No Bien ¿Desde hace mucho tiempo Estás con ella abuelo? Sí ¿Puedo saber desde cuándo? Desde niña ¿Desde que tenía 5 años? Abuelo Nacho ¿Para qué le acompañas? ¿Solamente la cuidas? Sí ¿Hay alguna cosa Que quisieras perdonar Abuelo Nacho? De ella Ella De ella no Pero de alguien más Sí ¿Alguien que te haya lastimado O ofendido? ¿Quisieras tú pedir perdón A alguien? Sí ¿Y a quién le quieres pedir perdón Abuelo? Porque los abandoné Porque los abandoné ¿Le quieres pedir perdón entonces A tu hijo Rafael Por haberlo abandonado? Entonces hazlos Eres energía Rafael te siente Hasta allá donde está Pídale perdón ¿Repeñen? Okay Jijicos ¡Porame! ¡No! 2 3 3 2 4 1 1 2 2 Rafael, ¿perdonas a papá? ¿No quieres perdonar, Rafael? Perdona a tu padre. No sabemos las circunstancias que lo obligaron a irse. Perdónalo con razón o sin razón. Abuelo Nacho, ¿quieres abrazar a tu hijo? Sí. ¿Te ayudo a hacerlo? ¿Te ayudo a hacerlo? Mamita, permite que el abuelo abrace a su hijo para que le dé de su amor. Rafael, siente el abrazo de papá. ¿No quieres perdonar por ese abandono? No cesarlo. Abuelo Nacho, ¿le quieres decir algunas palabras a tu hijo? ¿Para qué sane todo ese dolor en su corazón? ¿No es tiempo? ¿No es tiempo? ¿No es tiempo? No es tiempo de que él esté con nosotros. Perdona. ¿Tiene que perdonarse? Daño a carne. Daño a carne. Daño a carne. Abuelo, ¿quieres poner amor en su corazón? ¿Para que sane ese rencor? Sí. Pide autorización a la luz. Para que te permitan poner amor en su corazón. ¿Listo? Sí. Bien. Rafael, ¿quieres pedirle hoy perdón a tu familia? Ya que el abuelo te está abrazando, que papá está contigo y que ya te pidió perdón. Bien. Abuelo, ¿quieres hablar con tu hijo y convencerlo que es importante pedir perdón y reconciliarse? ¿Es testarudo? ¿Es testarudo? ¿Es testarudo? Sí, ya sabemos que es testarudo. Sí, ya sabemos que es testarudo. Pero si pides asistencia de la luz, te pueden ayudar a convencer a ese testarudo. ¿Y ya lo estás convenciendo? ¿Y ya lo estás convenciendo? Sí. 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 Alegría. quiero que le entregues todo lo que le corresponde. Papá, te entrego todo lo que te corresponde. Entrego lo que te corresponde. Y hoy me libero de ti. Me libero de ti. Y tú te liberas de mí. Te perdono. Te perdono. Y me perdono si te ofendí y te lastimé. Anita, ¿quieres pedirle perdón a papá? Sí. Hazlo, liberate. Ya está. Abuelo, ¿ya te perdono, Rafael? ¿Eso significa que ya puedes ir a la luz? ¿Quieres hacerlo? ¿Y qué te detiene? Ana. ¿Quién? Ana. Ana. Anita, ¿quieres dejar ir a la vuelva a la luz? ¿Y para qué lo quieres aquí, Anita? Desde la luz te puede cuidar más y te ayuda. Desde el amor. Pobre abuelito, ¿cuántos años ya tiene aquí? ¿Lo quieres dejar ir? Entonces pídele perdón por haberlo detenido tantos años. Abuelito Nacho, revisa si causaste algún daño, alguna molestia o algún malestar al cuerpo físico de Ana. Sin querer. Gracias. Entonces ahora sí ya estás listo para irte a la luz. Desde ahí ya puedes ayudar mejor a tu familia. Estoy poniendo una lucecita del universo ahí arriba, observa. Ya está. Ahí en esa luz, abuelo Nacho, está mi maestro, está Jesús. ¿Ya lo ves? Bien. Toma su mano. Que te muestre el camino. Que te acompañe en la luz. Donde debes estar. A mí te envuelve al abuelo en una nubecita blanca. Y deseale bendiciones, que se vaya en paz. Y cuando estés en la luz, abuelo, me dices porque te quiero pedir un par de cosas. ¿Cómo se siente estar en la luz, abuelo? ¿Bonita? Sí. Por esa sonrisa yo sé que sí. Y dime, ¿quién te espera ahí? María. Ahí está tu esposa. ¿Quién es María? La Virgen María. Mira qué hermoso. Y tú acá abajo en la oscuridad. Ahora que estás ahí con María. ¿Quieres pedirle que por favor sane los ojos de Anita? Pídele entonces que lo haga. ¿Lo está haciendo abuelo? Sí. Bien. Bien. ¿Le puedes sanar todos sus achaques? ¿Le dices a María que lo haga? ¿Tú sabes cuáles son? Las manchitas en su rostro, las varices, el sobrepeso que lo utilizaba como protección. Yo no sé cuál es el sobrepeso porque ni tiene, pero bueno. En sus piecitos que andaba medio mal, pues ¿sabes qué? Las alergias también. Encábele todo eso a María. Como una madre amorosa, seguramente que lo hará muy bien. Anitta, pon todo a tu disposición para que así sea. Perdónate lo que te tengas que perdonar. Para que hoy tu cuerpo sane. Suelta lo que tengas que soltar. Perdónate lo que tengas que perdonar. 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 Es como una luz intermitente Es como una luz intermitente ¿Y qué hace? Se prende y apaga, pero no del todo Se prende y se apaga, pero no del todo ¿Y cómo sana tu cuerpo físico? Se pone la luz Se pone la luz Ahorita que está haciendo ese trabajo tan bonito la Virgen María Ahorita que estás en presencia del abuelito Yo te quiero preguntar ¿Decides hoy ocupar el lugar de hija que te corresponde? Sí Bien Dejarás de ser el papá de la familia Eso no significa que los dejarás solos Simplemente que ocuparás tu lugar Llénate de ese amor, de esa luz Rosa De esa luz rosa Morada Morada es el color de la transmutación Muy fuerte Está equilibrando todas esas energías que estaban mal Cuando haya terminado, María Me dices porque le quiero pedir algo más Si el universo lo permite Ya está Madre María Te quiero pedir Que por favor vayas a la casa de Ana y su familia Y también pongas mucho amor en ella Mucha luz Como esa luz que estás poniendo en su cuerpo Gracias 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 Y como ve su casa está bien Madre María Hoy sana Su vista Anita También hoy sana sus várices Poco a poco Bien Bien Hoy sana sus pies Bien Gracias Madre María Quisieras darle un mensaje a la familia Unidad Unidad Amor Amor Y paz Y paz La abundancia va a llegar La abundancia La abundancia va a llegar Sean pacientes Sean pacientes Madre María Quisieras darle un mensaje a Karen Chiquita Chiquita Bonita 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 Taruga Taruga No tenga rencores Todo va sano ¿Todo va a sanar? Bien ¿Significa Que esas energías densas Que estaban causando malestar en su cuerpo Físico y etéreo Hoy desaparecen? Bien Y tienes algún mensaje para Silvia Que está aquí presente Su mamá Su mamá Su mamá Déjalas volar Déjalas volar Ellas te aman Ellas te aman Ella es buena Ella es buena Madre María ¿Quieres poner amor Y seguridad En el cuerpo y en la mente De Silvia Entonces hazlo Con mucha seguridad Ahí Ya está También quisieras equilibrar Las energías De Anita Que sus chakras estén balanceados Sí Entonces hazlo Gracias 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 Le quieres dar un último mensaje Anita Tolerancia 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 Bien Bueno Madre María Yo me despido De ti Y te doy las gracias Por tu ayuda Por tu asistencia Abuelo Nacho Me despido De usted Siga su proceso Allá en la luz Que la paz Del universo Lo acompañe Siempre Anita Despídete Del abuelito Pero recuerda Que despedir No solamente es un decir Él siempre está contigo Y te acompaña Pero ahora desde la luz Desde el amor Sí ¿Me quieres dar un abracito? Entonces abraza a tu abuelito Deseale bienestar Lo estás dejando ir Mira que bonito regalo Ya se fue Bien Ahora Anita ¿Ya estás lista para regresar? Sí No se nos está olvidando Nada ¿Todo bien? Bien Ahora que están alineados Tus chakras Y equilibradas Tus energías Yo voy a contar Del uno Al cinco Juanita Antes de regresar Te quiero preguntar Revisa Haz un puente A esta vida actual Y revisa ¿Qué sucede con las parejas? Revisa ¿Qué pasa ahí? Contáctate con tu yo superior Es Gonzalo ¿Y qué pasa con él? Traicionero Pídele a la luz Anita Que te dé amor en tu corazón Para que puedas generar buenas relaciones Porque si tú estás En esa vibración de energía Las vas a atraer Y desde hoy Tendrás una nueva Vibración de energía ¿Ya estás? Sí Bien Ahora contaré Del uno al cinco Y con cada número Irás regresando Veña de tu mente Y de tu cuerpo Al llegar a casa Dormirás profunda Profundamente Y conforme vayan pasando Los días Te sentirás cada vez mejor Y los cambios Serán más notorios Pero sobre todo Cada vez más feliz Una mujer más feliz Más completa Seguimos regresando Muy ligerita Ligerita Liviana Muy liviana Todo ese peso de más Desaparece Muy ligerita Ligerita Suéltate Muy ligera Dos Seguimos regresando Muy tranquilita Feliz Pero sobre todo En paz Integrando toda la información Que necesitas Para hoy liberarte De esos achaques Tres Seguimos regresando Cada vez más Tranquila Pero sobre todo Alerta Totalmente Alerta Cuatro Cinco Despierta ¿Verdad? 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 Sí ¿Sí? Gracias ¿Y qué andaba haciendo el abuelillo Ahí contigo? Aquí ¿Lo sentías? Aquí Él estaba contigo desde mí Y ahorita va a seguir contigo Pero desde la luz Pero no lo conocí Fíjate Dale Era un abuelito Que te estaba acompañando nada más No te estaba generando ningún problema Anita, ¿quieres compartir esta experiencia? Sí ¿Qué fecha es hoy? 9 de agosto del 2014 9 de agosto del 2014 Muy bien, quédate ahí Para que le apague